Mira, ahí está, si te contesta, hay gamers que no pelan, él sí te hizo caso, se trata de Lindsay, cómo no, de la princesa tan, tiene servicio, goool, Geraldino, golazo, oso, oso, la prendió bonita y la depositó en el fondo. ¡Geraldino! ¡Geraldino! Dándole la goleada a estos otros del Atlas. Mira qué bonita.